¡Adiós! ¡Adiós! Yo sigo enamorado de ti, mi vida es tu amor, que lo devolva para mí eternamente. No puedes separar de ti solo la muerte, amor como éste jamás has de existir. No puedes separar de ti, no puedes separar de ti, mi vida es tu amor, que lo devolva para mí eternamente. No puedes separar de ti, mi vida es tu amor, que lo devolva para mí eternamente.